Hola, ya van a tener el saludo de siempre, pero quería interrumpir un poquito con seriedad El comienzo de este video. Antes de que vean lo que grabé, quiero explicarles y hacer un par de nombramientos Primero, antes que nada, quiero darles las gracias a toda la organización de Supervivencia Criolla A Martín, a Alexis, a Gonzalo y a Sebastián por haber organizado el desafío de los 10 elementos La gente piensa que es fácil, no es fácil organizar algo así, hay que prever muchas cosas Y la verdad que la organización fue impecable Quiero darles las gracias también a Wardoc por haber patrocinado este evento, que es único en el país Con los premios y los parches Bueno, ahora les voy a hacer un pequeño introducción o relato de lo que fue esto Cuando arribamos decidimos quedarnos en la costa más difícil Nosotros íbamos a cruzar el río Colastiné Y quedarnos en el margen de enfrente que tiene costa de arena y el agua es más limpia por ende Nos quedamos en el lado donde había acantilado de, va acantilado, barranca de arcilla Y el suelo, el agua de la costa era muy arcilloso, así que era muy difícil de filtrar Cuando nos separamos yo me quedé en una punta, en la punta más alejada Y ahí no tenía tanto recurso, no tenía tanto aliso Pero igual me hice de milenia y todo eso Espero que lo disfruten esto y que les sirva también para medir muchas de las cosas que me dijeron Por ejemplo con el tema de la ración, yo me volví con una comida de arroz O sea, tenía una comida extra si quería No nos íbamos a morir por comer tan poco como todo el mundo pensó Ni íbamos a estar tan faltos de energía Sí, cosa que lo van a ver en la sucesión de los días del video Fue muy difícil soportar la mosquitada Porque no te dejaba dormir, no te dejaba pensar, no te dejaba hacer nada en paz Era impresionante Una cosa es un día, medio día, pero ya cuando pasan dos, tres días no lo tolerás Así que no los entretengo más y los dejo con la experiencia, mi experiencia En el desafío de 10 elementos, décimo encuentro de supervivencia criolla En Arroyo Leyes, espero que les guste ¡Suscríbete al canal! 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 Sí ¡Claro de puta! Bueno, ya estamos en el campamento principal, estamos todos juntos, acá está Gonzalo, ahí está Martínez Choles, Yisus y tenemos los otros dos desperdigados por ahí, nos estamos derritiendo, completamente deshidratados, estamos hirviendo agua y esperando que pase el primer día para separarnos después de la aclimatación. ¡Vamos! Hola mis queridos conspiranoicos y conspiranoicas, acá César, estoy en Santa Fe, cerca del Arroyo Leyes y del Colastiné, desafío de supervivencia, décimo desafío de supervivencia o encuentro de supervivencia criolla, a partir de este momento, va, hace un par de horas ya, de la mañana temprano, estoy solo, ya nos separamos, pasamos las 24 horas de aclimatación que las que hicimos hacer en grupo, para garantizarnos de que todos los participantes estén más o menos bien parados. ¿Qué quieren que les diga? Hace un calor de perros, de noche no baja la temperatura, así que hacer un refugio elevado no le veo mucho sentido, prefiero dormir en el piso y duermo más fresco. Los mosquitos realmente están terribles, te llevan a upa, literalmente te llevan a upa, no hay manera, y a la noche no llega a refrescar tanto como para decir que los espante. Así que, así comienza estas 48 horas en solitario. Voy a, ahora voy a cortar, les voy a pasar un poquito de, de cómo está distribuido mi campamento, de solitario, porque así de frente solamente pueden ver parte del refugio. Bueno, acá tengo mi sector de fogón, encontré esa chapa, hay mucha basura por suerte. La estoy usando más que nada para refractar, no el calor, el humo, para que el humo vaya a mi refugio. Ahí estoy hirviendo agua, ahí tengo mi pequeño filtro improvisado de agua, mi reservorio de agua. Sí, tengo todo desordenado porque recién estuve sacando las cosas, pero quería filmar porque si no me cuelgo. Realmente, acá lo que tengo armado es un refugio a tiempo lintera, no pongo nada en el piso, más que hojas que hay ahí, pero la idea es perder temperatura de noche contra el piso, para poder regularme, porque si no me muero de calor. Y de este lado tengo el río. Donde tengo tirado un tramperito ahí, una línea de mano, y allá, creo que se puede distinguir, tengo otra línea de mano. Pero la verdad que la pesca está siendo muy, muy floja, así que, nada, veremos qué pasa. Espero que ahí se pueda ver algo. Segunda noche, me queda un suelo en suelo, prácticamente perdí todo. Según la organización, solamente se podía traer tres en suelos, así que me queda uno. Saqué unas mojarritas, así que estoy haciendo, me voy a comer una sopa de arroz. Con verduras deshidratadas y lo que saqué de la carne, de esas mojarras y gracias a Dios se está refrescando. Miren que yo no soy una persona que me gusta el frío, no para estas situaciones, pero nunca me gusta el frío, pero nunca esperé con tantas ansias que viniera el frío, porque los mosquitos acá realmente te llevan a upa. Están mucho más agresivos que en el delta. Por suerte, a ver, a la noche ya tienden a aflojar un poco cuando refresca, pero... la noche cuando estaba en el campamento grupal, prácticamente ninguno pudo dormir bien. Te atraviesan el pantalón de ripstop, no joda. Están muy agresivos, pero bueno... ...el gaje del oficio. No hice una plataforma de refugio, porque me pareció muy alcohete, porque la noche anterior... ...tuve que transformar mi... ...mi lintera en un... ...bivac... ...para envolverme y que los mosquitos no me comieran. Y hoy a la noche, si esto sigue así, voy a tener que hacer exactamente lo mismo. Así que... ...por eso decidí... ...mantenerlo simple... ...y no construir... ...una plataforma. Aparte que donde estoy, no tengo tantos materiales. Acá realmente lo único que hay... ...de árboles son alisos... ...y... ...no dura nada la leña de aliso. Así que estoy tratando de... ...de guardar... ...toda la... ...la leña que puedo para esto. ...para poder mantener mi fuego, porque... ...si no tengo humo, no puedo espantar a los mosquitos. Y ni siquiera es espantarlos... ...es... ...mitigarlos... ...porque no hay con qué darles... ...no hay con qué darles... ...ultra agresivos. ...lo soy sincero, no hace frío... ...en este momento... ...pero... ...tengo puesta la... ...tengo puesta la campera, porque... ...si no, no me dejan en paz. Así que... ...voy a terminar de comer y... ...me voy a acostar, porque otra no me queda... ...no hay luz... ...prácticamente... ...tengo una sola linterna, una linterna chiquita... ...porque la organización... ...especificó eso... ...así que nada... ...así que es muy muy difícil que grave de noche... ...igual no hay mucho para hacer de noche acá... ...si tuviera el rifle o algo, sería otro tema, pero... ...con un poco de tanza y un anzuelo... ...no puedo hacer mucho. Trampear estuve buscando caminos, pero... ...son caminos que recorren las vacas... ...y recién pasó una... ...escuché el cencerro... ...así que cualquier trampa que ponga para un animal chico... ...cuando pasan las vacas me la van a reventar... ...no tiene sentido... ...así que nada, estoy viendo a ver si puedo poner alguna... ...si encuentro algún nido de cuiguis... ...o algo así... ...ya veremos qué pasa. Bueno, se terminó el segundo día del desafío... ...de 10 elementos de supervivencia criolla... ...gracias. Mañana... ...día... ...3... ...no, día 2 ya... ...miren lo que es esto... ...o sea, día 3... ...pero día 2 en solitario... ...los moquitos estuvieron insoportables... ...toda la noche... ...el infaltable matutino... ...mi café... ...porque todos saben que César... ...sin café... ...puede llegar a asesinar a gente a la mañana... ...así que no es conveniente... ...buen día mis queridos conspiranoicos y conspiranoicas... ...acá César... ...mañana... ...día 2 en solitario... ...día 3 del... ...desafío... ...de los 10 elementos de supervivencia criolla... ...perdón, pero el café me hacía mucha falta... ...eh... ...¿qué les puedo decir? ...una noche realmente miserable... ...e infectada de mosquitos... ...o sea, años que no había tantos mosquitos... ...tantos mosquitos... ...tuve que dormir de vuelta... ...envuelto en el tarp... ...no por el frío... ...sino para que los mosquitos no me coman... ...y así todo... ...durante toda la noche... ...sentía el ruido... ...los escuchaba patente... ...como si fuera una... ...pista de Fórmula 1... ...de los mosquitos al otro lado de... ...del tarp... ...era una nube... ...no podía salir ni... ...a orinar... ...nada... ...me tenía que quedar ahí adentro... ...la verdad... ...yo siempre lo digo... ...la gente no lo entiende... ...a veces... ...hace falta la experiencia en el terreno para... ...entenderlo... ...pero... ...las dos primeras cosas que te van a sacar de combate... ...es la exposición a los elementos y los insectos... ...no otra cosa... ...no estar comiendo... ...el resto es puro verso... ...gente... ...puro verso... ...así que... ...nada... ...hoy... ...no tengo muchas posibilidades de pescar... ...porque... ...me quedé sin anzuelos... ...voy a ver si... ...más a la tarde puedo ir al arroyo que está acá atrás... ...a ver si a la hora... ...de pleno sol... ...encuentro algún sábalo o alguna tarucha... ...borillando... ...y lo puedo... ...lo puedo bajar de un masazo... ...y voy a seguir buscando huellas... ...perdón... ...huellas... ...cuevas de cuises... ...a ver si puedo poner un par de trampas... ...pero... ...ayer recorrí bastante... ...y no encontré ninguna... ...salvo... ...un par de caminos donde pasan las vacas... ...que ya les conté... ...y no tiene sentido poner trampas ahí... ...anoche escuché un par de cencerros... ...acá cerca... ...no pude ver las vacas... ...pero estarían a unos 100 metros... ...más o menos... ...menos por el ruido... ...así que... ...hay que tener cuidado... ...porque aunque no lo crean... ...una vaca enojada... ...es bastante... ...bastante peligrosa... ...bueno... ...yo voy a terminar mi café... ...y los dejo con estas imágenes del amanecer... ...acá de vuelta... ...almuerzo... ...día 3... ...zopa de arroz... ...la verdad que... ...si... ...fuele el único que no pudo cazar... ...o no pudo pescar nada... ...la verdad me preocuparía... ...pero... ...hay algunos que están peores que yo... ...así que... ...no me estoy haciendo tanto drama... ...ya por suerte... ...esto se termina mañana... ...mañana a la mañana... ...teóricamente... ...nos tendrían que pasar a buscar... ...y viene... ...el almuerzo de camaradería... ...la verdad que Santa Fe es hermoso... ...es mi primera vez en Santa Fe... ...nunca había estado... ...nunca había parado en Santa Fe... ...había cruzado por ruta Santa Fe... ...pero nunca había parado... ...ni había estado acá... ...pero... ...bueno... ...qué sé yo... ...la vida es así... ...refugio, fuego y agua... ...tengo... ...así que... ...morirme no me voy a morir... ...y la sopa de arroz rinde... ...no hay vuelta que darle... ...el arroz rinde siempre... ...la verdad... ...bueno... ...tuve suerte... ...logré recuperar... ...uno de mis anzuelos... ...que estaba enganchado... ...cambió un poco la corriente... ...y aflojó... ...y lo pude sacar... ...yo pensé que estaba sacando la línea solamente... ...y no... ...saqué todo el anzuelo... ...y con una hizoquita... ...saqué este apretador... ...segundo apretador... ...así que ahora lo que voy a hacer es abrirlo... ...voy a... ...destriparlo... ...y con las tripas, la cabeza y parte de la cola... ...la voy a seguir usando de carnada... ...y el resto me voy a hacer una sopa... ...la verdad que me muero de hambre... ...no sé si se llega a apreciar ahí... ...pero la grasita soplante... ...flotando arriba del agua de la sopa... ...es la mejor imagen que he tenido en todo este viaje... ...bueno... ...supongamos que esto es una merienda... ...almuerzo, cena... ...cosa rara... ...pero... ...no pensaba... ...dejarlo esperar mucho tiempo... ...realmente tengo hambre... ...solamente la grasa que tiene la sopa esta... ...es un espectáculo... ...y toda la carne... ...del pescado... ...seguramente algún huesito... ...como el de recién le va a quedar pero... ...no mucho, me cansé de hervirlo... 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 La verdad Yo sé que Algunos deben estar pensando Arrado, no sacaron un churubí No sacaron esto Tres anzuelos Tansa y una plomada Venganlo Vengan e intentenlo hacer La verdad que Tuve suerte de recuperar ese anzuelo Nunca es fácil cuando uno no conoce el terreno Y Tres anzuelos era muy poco Era obvio que los iba a perder antes de tiempo Tengo suerte, mucha suerte Pero bueno Al menos dos piezas son dos piezas En tres días, una pieza por día Y un día de menú vegetariano, ¿no? Está siendo memorable el día tres Ah, duró poco Pero estaba buena esa sopa Hola amigos Eh Es poca luz Lo sé Eh Noche Día tres Ahora nos vamos a juntar con los chicos en el campamento base Eh Marcha nocturna Solamente a Martín se le ocurre Pero bueno Voy a ver si puedo pasar a buscar a Luis Y Que es el que más cerca tengo Y con él Ir los dos juntos hasta allá Nada Se termina esto Perdí una Perdí una anguila En realidad una morena De un metro Ya igual un suelo que me quedaba Me lo quebró En fin Se le hizo el aguante a esto Así que Acá estamos Realmente no pasé mucha hambre que digamos Así que Misión cumplida Nos vemos en un rato ¡Gracias! Gracias a la gente de Huerto Bien ¿No? Tenemos unos premios Para entregar a la gente Según su desempeño Consideraciones personales De los organizadores ¿No? También No hay mucha democracia en esto Por el desempeño que tuvieron en el encuentro Hay tres premios Así que Es poco Para tanta gente Yo voy a dar el primer premio Que es una hermosa Pero esta es una belleza Armita Original del ejército argentino Se dio acá por La gente de Wardoc Por Cesar Quiero que se vea Ahí lo que es esto Porque es Es la manija que le gusta a él Se me caen las babas Cuando veo la manija A él le gusta A él le gusta la manija A él le encanta la manija Se puede re manijar Esa manija Y con una funda Muy linda Muy compleja Es espectacular Sistema Molle Suelta rápida Es bellísima Y este que es el primer premio Se lo vamos a entregar Sin duda Señor Jesús Que ha sido Grande Jesús Te pasaste Un animal Un animal Una bestia Impresionante La promesa de la supervivencia argentina Con 18 años No nada Es un animal Y tiene la remera Alessandro A ver este video Mostrala 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 Por favor La Mosquito Trail Un grosso el pibe Jesús Mejor anduvo Es de acá Al Arroyo Leyes Andaba como En el patio De su casa Impresionante Lo que anduvo Mejor que en el patio Es espectacular Segundo premio Es una funda Como esa Para dar una cantiflora También muy linda funda Tiene bolsillos Rastados Y se lo voy a tener acá Al amigo Joaquín Muchas gracias Y el tercer premio Una gorda operador Dentro Acá Yo quiero que yo me entreguen Esta gorda Quiero que ponga acá El logo Si no Se lo quita Para el amigo Luis Amigazo Grande Luis El único cordobés Que se la banca Tenía que dar los tres premios Pero bueno Tenía que repartir En la gente Muchas gracias Quiero ver el logo ese Me voy de vuelta Ya lo pego Ya me voy de vuelta Y no quiero ver pegado Así que bueno gente Muchas gracias A la gente de Guardó Que auspicio El décimo encuentro Desafío de 10 elementos Como lo dice muy bien Que también nos entregó Los parches Y que quizá sea el décimo Y quizá el último No, no, no Nadie sabe Muy probable De ser uno Pero bueno El tiempo dirá No, no No, no No No